Que ha generado polémica en Arauca ha sido la falta de transporte escolar. Han realizado plantón padres de familia, estudiantes, profesores en diferentes municipios, pero al parecer ya hay como una luz al final del túnel. Eso es lo que nos dice el diputado Juan Alfredo Cuenza, que ha estado pendiente de esta situación, pero mientras tanto en Fortul se presentó plantón, en Panamá de Arauca, en otros centros poblados, debido a que la distancia que hay entre a veces las diferentes escuelas y las viviendas de los estudiantes siempre largas. Hay jóvenes o padres de familia que tienen que gastar casi media hora o una hora para llegar a dejar sus hijos en las escuelas. Anteriormente uno decía, bueno, pero anteriormente nosotros estudiamos, no necesitamos transporte escolar, pero así son las cosas, van cambiando. La otra es que los padres de familia sienten temor que pronto sus hijos, entre el trayecto de su vivienda a la escuela, puedan ser interceptados por algún grupo al margen de la ley, o un delincuente, y la verdad que ellos están exigiendo el transporte escolar. Ya como se dice, hay una luz al final del túnel sobre que ya se inició el proceso de contratación del transporte escolar. Todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el transporte escolar? ¿Por qué se presentan siempre esos lazos? Pues lamentablemente lo que nos dice el diputado Cuenza es que el cambio de gobernadores, han pasado ya cinco gobernadores en menos de un año, y esto ha generado tramotismo en la administración, en la contratación, debido a que cada gobernador, como se dice, o cada torero llega con su cuadrilla, mientras que hacen el cambio de secretarios, mientras que hacen los empalmes, pues va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y esto se está quedando atrás. Escuchemos a padres de familia, estudiantes y docentes del Centro Poblado de Panamá de Arauca que también se unieron al clamor de que necesitan el transporte escolar, que necesitan también mejoramiento de su infraestructura. Estos videos nos lo hacen llegar desde Panamá de Arauca, donde se realizó este plantón exigiendo el transporte escolar para los estudiantes. Mi nombre es José Dario Jaime, rector de la institución educativa Huachica. Pues le cuento, esta mañana cuando llegamos a la institución, nos encontramos con la sorpresa que los alumnos habían cerrado las puertas y habían tomado acciones de hechas, no dejaban transportar a ninguna persona, y analizando pues, tienen razón, porque ya esta problemática es conocida por todos en el departamento, que se ha venido traumatizando la cuestión del transporte escolar. Claro, esto afecta porque se ha presentado mucha exerción, ya los alumnos no tienen en qué transportarse, entonces dan es porque hacen en las fincas ayudándoles a sus padres, porque no tienen para, lo uno ni los recursos económicos, ni lo otro ni un transporte, una moto para trasladarse al colegio. También se le hace un llamado al gobernador de adolescentes gubernamentales, perdón la redundancia, para que se apersonen de las problemáticas. Vean, hace dos días se terminó los contratos de las haciadoras, no contamos con vigilantes. La cuestión del restaurante escolar, acá tenemos 520 alumnos y nada más están aportando 290 cupos. Entonces, usted sabe que en el campo es muy prioritario la alimentación escolar. Hacemos un llamado al gobernador para que nos regale un espacio y poder dialogar con él. Antes hay que agradecer al secretario de Educación Municipal que nos acompañó, habló con las comunidades para que los alumnos levantaran este plantón que adelantaron hoy. Entonces, nuevamente, el llamado para que nos atiendan y buscar soluciones a esta problemática que está afectando nuevamente, digo, la deserción escolar. Mi nombre es Divis Pérez, soy personera en la institución educativa Huachica y queremos darle a conocer el día de hoy lo que hemos hecho. Hoy tomamos vías de hechos, hicimos plantón en el colegio, ya que la problemática del transporte no nos la han querido solucionar. También tenemos más problemáticas como la cuestión de los baños, personal de limpieza, la alimentación, y pues recurrimos a este medio para que nos escuchen y nos den una pronto solución. En reunión conjunta con la comunidad educativa, se decidió dar apertura a la vía por la cual transitan muchos productores y la comunidad de este sector, pero en aras de buscar soluciones prontas a esta problemática, hemos adquirido algunos compromisos y el principal compromiso es que vamos a dirigirnos a la gobernación de Arauca para que nos atiendan y podamos concluir estas solicitudes de nuestra comunidad educativa. Bueno, ahí está la comunidad de esta institución educativa del Departamento de Arauca exigiendo, solicitando el transporte escolar, también pues celadores, el tema de aseadoras, y la verdad pues está preocupando esta situación en el transporte escolar debido a que por qué se presentan estos lazos, porque no hay una continuidad en la contratación, como decir, o sea, todo el año. ¿Qué pasa con los recursos del transporte escolar? Lo que hemos podido conocer, vamos a tratar, si hablamos más adelante con el secretario de Educación Departamental, que al parecer estos recursos fueron conseguidos por el Ocapaz.